Buenas tardes, mi nombre es Mónica Mendoza Úrsulo, soy originaria de Sacán, Michoacán y me dedico a bordar altos anillas que son originarias de aquí de nuestra comunidad que son principalmente bordados en punto de cruz, en prendas que son camisa para hombres, blusas para mujeres, vestidos, faldas, rebozos, aquí en la comunidad la mayoría de las mujeres nos dedicamos a eso, yo aprendí aquí después de nuestras mamás, nuestras abuelas, aprendimos a bordar empezando con pequeñas cositas y ya poco a poco vamos haciendo más elaboradas, aquí en la familia, en todas nosotras, mi hermana y otras hermanas que también viven aquí, pero igual se dedican a lo mismo, a elaborar artesanía de la comunidad. Buenas tardes, mi nombre es María de Gisela Mendoza y también yo aprendí de mi mamá a hacer el punto de cruz, antes no hacíamos esto en manta, antes hacíamos en canevá con tela de gaza, de opac, si era diferente el diseño, pues el diseño fue el bordado y ya después nos enseñaron a hacer esto que es también, cosas de manta, camisas, rebozos, cosas también, vestir. Buenas tardes, mi nombre es Paulino Celera Mendoza, soy originaria de la comunidad de Zacán, así como mi mamá y mi tía, cuando estaba pequeña, era niña, aprendí el bordado del punto de cruz, comenzando pues con cosas muy sencillas y ahora poco a poco pues hemos ido aprendiendo a hacer diferentes diseños, aprendiendo a hacer combinaciones de colores. Creo que el bordado de Zacán es uno de los bordados más representativos de la región purépecha y es muy importante para mí pues tener la fortuna de bordar y de alguna manera preservar algo de lo mucho que tiene Zacán y que creo que es muy importante para todas las mujeres de Zacán pues preservar las costumbres y todas estas bonitas prendas que son representativas de toda la región purépecha y sobre todo que es algo que hemos aprendido de generación en generación con mi abuelita, mis tías y mi mamá que anteriormente utilizaban lo que aquí vemos, el troje, como el lugar donde todas en la tarde solían reunirse, abordar y hacer todos sus diferentes, compartirse de hecho las muestras y pues compartir momentos en familia. Es ahora pues un poquito diferente la manera en que se borda como lo comentaba mi tía, pero es importante que se siga preservando todo esto y para mí pues es un gusto poder hacerlo y que toda la gente de la región, de otros lugares, conozcan los bordados de Zacán Yo de acuerdo a lo que me han contado, pues antes la mayoría de las mujeres se dedicaban a las actividades del hogar entonces en las tardes era cuando tenían un poquito más de tiempo para reunirse y bordar y en todas las casas pues había, como era la región, había las trojes y ahí es donde se sentaban aquí en lo que le llaman guardador y todas las vecinas, las tías, primas, todos se reunían y se ponían a bordar creo que es algo de lo que yo conozco, pero pues igual ellas que lo vivieron un poquito más porque ahora pues de acuerdo a las actividades que ya son un poquito diferentes pues es menos el tiempo que se le dedica al bordado pero que de alguna manera pues todavía hay tiempo ellas creo que pueden compartir un poquito más de cómo fue eso de por las tardes, este, bordar en diferentes lugares de las casas algunas veces en la calle así es, este, anteriormente cuando yo era niña pues yo veía como mi mamá con sus cuñadas las esposas de todos sus cuñados, este, se reunían en una casa a veces, este, como dice ella en la calle, a veces en la casa de una de ellas se reunían a hacer sus bordados algunas, este, se dedicaban exclusivamente al armado ya de las prendas que ya estaban, este, bordadas en punto de cruz pero se dedicaban a ponerles lo que es, este, los, los terminados los terminados, otras en los bordados pero todas se reunían así en la calle o en las casas como mencionaba Paulina, pues antes no había otro no había más trabajo para las mujeres más que el hogar y en las tardes se juntaban a hacer sus bordados ahora pues como dice ella también ya algunas tenemos otros empleos entonces ya es, es más poco el tiempo que le dedicamos a los bordados pero tratamos de, de seguirlo haciendo en el tiempo poco que nos quede de, de espacio en las tardesitas pues igual como también yo todas las tardes como está aquí mi mamá con mi hermana y a la mala luz todas las tardes me vengo y me traigo mi bordado y ya nos ponemos a bordar en lo que estamos aquí este, reunidas es importante yo creo que, que no se pierda, que no se pierda la tradición incluso yo pues a las, a mis hijas a las dos les he enseñado siempre desde niños a bordar y casi la mayoría de la gente me imagino que las señoras tratan de que sus hijas aprendan aprendan para que no se pierda y también me da mucho gusto que se haga este tipo de difusión porque actualmente estamos con el problema de que hay muchos, este, plagios sobre las prendas artisanales entonces si es importante que, que la gente sepa a través de los medios que hay ahorita de donde realmente es, es originaria la prenda y este, no se dejen llevar por las apariencias de las otras prendas que nos están saliendo de fábrica es importante que se difunda todo esto en, pues ahorita lo de moda que son las redes sociales y ya por último, no sé si quieren como que compartirnos como alguna experiencia bonita que hayan tenido no sé, de algún concurso, de algún día pues es que yo estoy escuchando que es los concursos así que así pues sí, efectivamente ya tenemos muchos años participando en los concursos anteriormente nada más participaba había el concurso de aquí de la fiesta del 18 de octubre entonces todas participamos en ese, todas, todas ahora hay muchos más concursos donde podemos participar como es el de Uruapan y el de Domingo de Ramos que van de todas las comunidades hay en Morelia y el más grande ya que es a Impact Squad y el más grande que es a nivel nacional que es el de México no sé si alguien de aquí, alguna vez haya participado en ese que es nacional y es mucho más grande pero sí, es una experiencia muy bonita muy bonita aparte de que uno va y convive con las demás comunidades que todas tienen unas prendas muy bonitas que uno a veces llega y dice uno pues no, no, no voy a ganar porque ve de todas las que hay de todas las comunidades todas con su distinción pero a fin de cuentas pues todas están muy muy bonitas y sí, a mí, nosotros sí hemos participado mucho las tres hemos ganado algunas veces también y pues es una experiencia muy bonita para mí una experiencia que tuve nada más una vez fue en uno de los desfiles del Domingo de Ramos en Uruapan ver y darte cuenta de cómo la gente reconoce a las artesanas de Sacan reconoce su trabajo, le aplauden y algunas veces que realizamos el bordado para ir y desfilar la gente está ahí esperando hasta que el momento de decirle ay, quítatelo, véndemelo porque les gusta mucho, reconocen mucho y valoran el trabajo de Sacan y es como muy bonito que en diferentes lugares pues distingan los bordados sobre todo y pues también es importante decir como aquí nosotros tenemos el bordado en punto de cruz mi tía y yo estamos realizando bordado pero mi mamá ya está haciendo el armado aquí todas las prendas se arman a manos todo esto que está aquí se arman a manos todo lo que es los bordes de las prendas unirlos, unir las partes todo es a mano y no todas las personas lo saben hacer pero pues el cordón también el cordón todo se torce a mano, todo es a mano entonces pues es importante que la gente sepa que todo lo que se hace aquí pues es a mano y valoren y reconozcan el trabajo y el esfuerzo que hacemos las artesanas de Sacan sí, así es de hecho hay personas aquí que se dedican únicamente a hacer el armado no bordan las prendas pero sí se dedican a nada más a hacer el armado es este, pues es diferente es un trabajo diferente y de hecho a mí me parece más tedioso que hacer el bordado en sí es más cansado, más entretenido por eso hay gente que aquí muchas de las artesanas únicamente se dedican a eso al armado bueno pues aquí todo lo que hacemos es en familia y para cualquier bordado que deseen o cualquier cosa que necesiten pueden comunicarse al número 452-142-4818 y con gusto pues podemos hacerles alguna prenda de su hogar y con gusto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.